Muy buenas a todos soy Jaxpeak y bienvenidos al adelanto barra sinopsis del capítulo 7 de la cuarta temporada de Nanatsu no Taizai junto con las imágenes de este mismo capítulo vamos a comentar lo que se vendrá para ese capítulo y la hipnosis dice así Mael se ha convertido en una figura extraña al fusionarse con los cuatro mandamientos King fue acorralado temporalmente frente al gran poder de Mael pero despierta como el rey hada Arle King y ejerce su verdadero poder King que ahora puede activar múltiples lanzas espirituales al mismo tiempo finalmente puede acabar con Mael sin embargo Govder lamenta sus acciones y busca una oportunidad para Mael Govder luego eligió invadir y controlar el mundo espiritual del arcángel que les ha parecido esta hipnosis junto con las imágenes la imagen de King me parece ya fantástica como se ve con su nuevo diseño que tengo un video hablando sobre por qué cambió pero no recuerdo exactamente si está bien relatado ya que en ese momento solo acababa de aparecer en el manga también tenemos una imagen de Govder que se ve fantástica el Mael se ve más o menos podría haber estado mejor pero se ve más o menos la de Dianne y King se ve también más o menos el Meliodas se ve bien tal cual bien no perfecto se ve bien Celdris se ve todavía un poco raro pero me gusta no se ve raro las únicas imágenes que se vieron raras fue la de Dianne, la de Elizabeth y la de Mael el King para mí y la del Govder son mis favoritas ustedes que opinan sobre lo que va a pasar en el siguiente capítulo creen que ya ahora si se va a venir un Mael versus King espero que si y que sea muy bien animado y que no la rieguen como el Escanor contra Meliodas espero que les haya gustado es un video corto como siempre es esta sección pero espero que el capítulo que siga nos sorprenda muchísimo yo soy DJXvig y nos vemos hasta la próxima bye bye